bienvenidos nuevamente a otro vídeo de grupo comarca san andrés para hacerle un recorrido un pequeño recorrido por algunos sectores de la comunidad de las idras estamos entrando a esta bella y fresca comunidad de las idras así que acompáñenos amable muy amable la doñita ya la felicitamos miren venimos a la cidra llegamos a la casa de don justo venimos a comer matazano y nos van recibiendo con un con un vaso de simeán rico sabroso esto es delicioso por eso que digo el campo es vida el campo es vida hoy lo damos a gusto después de mucho tiempo qué rico matazano aquí no inventé de poner ahí va el baile de matazano el baile de matazano míralo el baile del matazano y apenas pues y lian el baile de matazano y y y y y y Estamos en la comunidad de Nacidra, única comunidad que un día tuvo un teléfono, un teléfono público, este teléfono más o menos fue puesto en el año 2004 aproximadamente, el único teléfono a nivel de San Isidro que es la parte rural, hoy sólo queda el recuerdo, lo que fue el teléfono, no sé cómo funcionaba, aquí decía 166 y hacíamos llamada, pero no es por estar hablando de la gente, porque toda cosa llega a su fin, aquí lo que hicieron fue no cuidarlos, sólo queda el recuerdo, en la comunidad de Nacidra, teléfono público de NICEL, 2004 aproximadamente. Pongale otro, Pedro. Pongale otro, Pedro. Así es pues que, para todos los cidreños amigos que están fuera de la comunidad, fuera del país, andamos haciéndole un pequeño video para esa gente que añora su comunidad, su familia, su cultura, su gente, su barrio. Pongale otro, Pedro. Pongale otro Pongale otro. Como le sacajan Pongale otro, ¡Gracias! 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 Bueno, señores, estamos en esta otra parte de la comunidad de La Sidra. Más bien, en la iglesia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.